Es muy común que los cargadores de Lenovo presenten problemas, especialmente en la parte del cable. A veces es tentador comprar un cargador nuevo, pero el costo suele ser bastante elevado. Hoy vamos a ver cómo, de una manera simple y económica, podemos reparar un cargador Lenovo usando herramientas básicas y algunos trucos caseros. Existen dos versiones principales de cargadores Lenovo, una con una tapa fácil de retirar y otra más complicada. En este video, estaremos trabajando con la versión más difícil, pero no se preocupen. Con un poco de paciencia y las herramientas adecuadas, podrán hacerlo sin problemas. El repuesto del cable lo pueden encontrar fácilmente en tiendas en línea como AliExpress a un precio bastante accesible. Las herramientas que vamos a necesitar incluyen un cautín y conocimientos básicos de soldadura. Además, es ideal contar con una pistola de calor, aunque si no tienen una, pueden sustituirla con una secadora de cabello normal. También usaremos un poco de alcohol isopropílico, o algún solvente similar, y herramientas para destapar equipo electrónico. Sin embargo, si no tienen esas herramientas, una tarjeta plástica o algún objeto rígido y delgado puede ser útil. Paso 1. Ablandar el adhesivo y abrir el cargador. Empezamos aplicando calor en uno de los costados del cargador. Esto ablandará el adhesivo y el plástico, facilitando la apertura. Aquí es importante tener paciencia y trabajar con cuidado. Con la herramienta para abrir, vamos a intentar hacer una pequeña abertura. Si necesitan aplicar un poco de fuerza, háganlo con mucho cuidado para evitar dañar los componentes internos. Cuanta más paciencia tengamos en este paso, mejor será el resultado final y evitaremos dejar marcas de apertura en el cargador. Paso 2. Abrir el cargador completamente. Una vez que logramos hacer una pequeña abertura, usaremos nuestra herramienta y un poco de alcohol para ir recorriendo todo el perímetro del cargador. Esto ayudará a aflojar el pegamento y a abrirlo completamente. Recuerden que el alcohol debe usarse en pequeñas cantidades para evitar dañar el plástico o los componentes internos. Recuerden que el alcohol debe usarse en pequeñas cantidades para evitar dañar el plástico. Paso 3. Retirar el circuito y preparar el área con la abertura. Con el cargador abierto, podremos ver todo el circuito interno. Aquí identificaremos los pines donde está conectado el cable. Para no perder la posición de los cables, es muy útil tomar una foto antes de desoldar. Normalmente veremos dos colores, uno blanco y el otro puede ser negro o rojo. Tengan en cuenta que el cable blanco suele mantener su posición en todos los modelos, lo que nos servirá como referencia. Vamos a ver el cable blanco. Vamos a retirar el circuito de la base con cuidado para trabajar cómodamente. Paso 4. Desoldar el cable dañado con nuestro cautín. Desoldaremos el cable viejo y limpiaremos el exceso de estaño en los puntos de conexión. Esto facilitará la instalación del nuevo cable. Paso 4. Delito 계jo Paso 4. Delito 계jo Paso 5. Desאני investmenté en laaja de la base conation. Paso 5. Reemplazar y soldar el nuevo cable ahora. Vamos a soldar el nuevo cable siguiendo la posición del cable blanco que tomamos como referencia. Aunque a veces el otro color puede variar entre negro o rojo, el blanco siempre estará en la misma posición. Es fundamental mantener el orden. Cable blanco en su lugar original y el otro color en el pin restante. Paso 6. Cortar el exceso y sellar el cargador después de soldar el nuevo cable. Cortaremos cualquier exceso de cable para dejar la conexión más ordenada. Ahora prácticamente ya habremos terminado el trabajo de reparación. Solo resta limpiar el área y colocar el circuito de nuevo en la base del cargador. Cortar el anterior. Cortar el mismo numero 1. Cortar el anterior. Cortando el medio de nuevo en la base. Otraаюсь a la izquierda com friends. Corta. Corto el anterior. Paso 7. Prueba de funcionamiento. Antes de sellar el cargador, es recomendable realizar una prueba de carga para asegurarnos de que todo está en orden. Así evitaremos tener que volver a buy a abrirlo si algo no funciona. Paso 8. Sellado final. Si la prueba es exitosa, aplicamos un poco de pegamento de contacto en el borde del cargador y presionamos las tapas para que quede bien sellado. ¡Y listo! Habremos reparado nuestro cargador Lenovo de forma económica y sin necesidad de comprar uno nuevo. Si este video fue de utilidad o les gustó el contenido, no olviden dejar un like y suscribirse al canal para más tutoriales como este. Su apoyo nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir creando. Nos vemos en el próximo video. Gracias.